Hola, buenas tardes. Soy Arturo Garza. Bueno, yo sé que estamos un poquito tarde. Tenemos un pequeño problemita técnico ahorita porque Claudia, bueno, está en su tierra, está en Bocotá, en Colombia. Y bueno, tuvimos ahí un problemita con la computadora, la estamos resolviendo en este momento. Entonces, estamos por empezar. Entonces, si me pueden dar unos ratitos, ahorita regresamos ya con Claudia, ¿sí? Denme un momentito, por favor, y vamos a iniciar. Gracias. 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 Hola. Buenas tardes. Bueno, definitivamente tuvimos algunos problemitas. Bueno, tenemos unos problemitas. No se pudieron resolver fácilmente. Entonces, vamos a hacer que ser un poquito creativos en cómo lo vamos a resolver. Ahorita Claudia me va a estar llamando. Déjame buscarla por acá. Este, tuvimos un problemita con el programa, ¿ustedes creen? Entonces, este, ahorita lo que vamos a hacer es tratar de entrar en el tema del video del video. Ahí estás, Claudia. Ahí estás, Claudia. Déjame compartir esta pantalla. Hola. Aquí estoy. Espérate, pero no se me digan todo lo que ha pasado el día de hoy. Estoy en Bogotá. ¿Me escuchan? Sí. Déjame compartir tu pantalla. Dame un segundo. Espérame un momentico porque te tengo que poner en speaker. Ajá. Ya. ¿Me oyes? Sí. Sí. Te escucho. Déjame poner yo... Compartí mi pantalla. Mi pantalla. Dame un segundo. Un segundo. Ahí estamos, creo. A ver. Hola. A ver, espérenme, espérenme. Ahí está ya. Entonces, creo que... Creo que todos ya están viendo a Claudia, me parece. Eh... Esperemos... Debería estar así. Eh... Vamos a tratar de resolver esto de esta manera, ni hablar, señores. Este... La cosa es cumplirles con lo que habíamos estado platicando. Afortunadamente, hoy no es de pintar. Hoy no es de hacer, este... Pues, una demostración en la computadora. Entonces, eso va a ayudar mucho a que, pues, sí podamos, este... Pues, hacer esta parte con ustedes, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh... Bueno... Eh... Pues, podemos empezar, yo creo. Arranquemos. Perfecto. Realmente... Realmente lo siento un montón. Eh... Hemos tenido toda clase de problemas técnicos con... Con la conexión. Definitivamente no me pude conectar por el... Por el medio que lo hacemos siempre, entonces no les puedo mostrar mi pantalla. Pero Arturo tiene, eh... Pues, todas las... Todas las imágenes. Lo que yo estoy tratando de hacer en este momento es de mandarle las imágenes que... Obviamente las ganadoras. Pero, eh... Quería mostrarles como... Mostrarles las que más nos llamaban la atención. Las que pensamos que... Que... Podrían ser ganadoras. Porque realmente todas están muy interesantes. Lo primero que tengo que decirles es que... Quedé impresionada, honestamente. Lo primero, no pensé que íbamos a tener tanta participación. Y estoy feliz por ese hecho. Eh... Arturo también. Y les agradecemos a todos el interés y la participación. Y la segunda cosa es que el nivel está altísimo. Eh... Vimos unos trabajos muy bonitos. Hay mucha creatividad. Hay mucho interés en el trabajo de... De color, de texturas, de herramientas diferentes. Eh... Mucha creatividad. Y mucha aplicación de las cosas que... De las que hablamos durante el curso. Eh... La otra cosa es que yo sé que hay algunas imágenes que no están hechas solamente con painter. Y eso es parte de lo que dijimos. Es un tema libre. Y vamos a utilizar... Eh... Ustedes estaban... Eh... Les estaba permitido utilizar cualquier programa combinado con Penter. Y veo que así se hizo. Entonces, todo está perfecto. Eh... Hay tantas imágenes buenas que con Arturo resolvimos... Eh... Y esta es otra de las sorpresas que les tengo. Resolvimos que teníamos que dar un premio más. Entonces, vamos a dar un segundo premio. Y Arturo les va a contar cuál es ese segundo premio. El primer premio ya vimos que es... Este... Es una Intuos Pro Mediana. Más por el Painter 2015. Entonces, de antemano, felicitaciones al ganador. Y Arturo, por favor, cuéntales cuál es la otra imagen. La otra... El otro premio. El otro premio, eh... Decidimos que íbamos también a dar... Este no lleva un Corel. Este... Pero es una Intuos Pro chica. Entonces, este... Pues parece que es el mismo producto. Además, es un poco más pequeño. Eso es todo. De ahí en fuera, este... Ahorita, ¿cómo quiste? ¿Cómo te gustaría, Claudia, que hagamos la... Digamos, los nombres? Pues yo lo que puedo hacer, se me ocurre, es que te puedo dar los nombres de las imágenes que yo tengo aquí escogidas. Ok. Y tú las puedes buscar. Y yo les tenía una presentación lindísima. Había hecho un slideshow. Íbamos a hablar de cada imagen. Eh... Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Yo les voy a... Les voy a ir y le voy a ir contando a Arturo cuáles son las seleccionadas y al final entonces les contamos cuáles son las ganadoras. Entonces, eh... Mira, eh... De las seleccionadas, tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Entonces, la primera seleccionada, en este momento no hay ningún orden ni ninguna preferencia de ninguna especie, simplemente las vamos a ver todas. La primera es Giovanni Ramírez. Voy a necesitar compartir la pantalla de una manera diferente. Deme un segundo. Van a estar viendo mi escritorio. Bueno, aquí están viendo ustedes la recursividad a la tecnología total. Estamos con un celular. Yo estoy usando mi celular, viendo las imágenes de mi computadora. Arturo está allá con su equipo, tratando de contactarnos con ustedes de mil maneras. Bueno, entonces hablamos. ¿Cuál me dijiste tú que es la que queremos mostrar? Entonces, mira, eh... Si quieres, empecemos por orden alfabético. La primera es, eh... Alexander Romero. Vale. Ok. Es la del tipo manga, digamos. Que es, eh... Que es el tipo... La del tipo manga, ¿sí? ¿La estás viendo ya? Sí, la estoy viendo. Esta, eh... Esta, eh... Si me equivoco, por favor, eh... Alexander, me corriges. Creo que usaste Photoshop al tiempo. Pero veo aquí hay un manejo de texturas bien interesante, que creo que el fondo lo hiciste con Painter. Eh... Hay un manejo de sombras y luces muy bueno. Hay buen manejo de color. Hay mucho movimiento. Y, obviamente, pues, una figura humana muy bien, muy bien elaborada. La otra imagen que vamos a ver es la de, eh... Adri Zuccarini. Ah. Eh... Esta imagen me... Me gustó muchísimo porque es una imagen de esas, eh... Arriesgadas. Eh... Donde hay mucha textura. Donde hay mucho color. Donde veo que usó... Usó herramientas. Eh... O sea, que la... Eh... La persona estuvo... Adri... Estuvo utilizando, eh... Las herramientas del Painter. Investigando. Se arriesgó a muchas cosas. Y, a veces, cuando uno hace cosas así, tan... Tan diferentes o tan raras. Como que le da unos sustos. Uno no sabe si está bien o está mal. Y hay que arriesgarse. Y ella se arriesgó. Y la imagen es muy interesante. No sé exactamente qué es. Pero me da la sensación de... De... De artesanía. De una cosa de chamano. De textura. De textiles. Y de... Y me parece muy interesante. La siguiente imagen es la de... Arley... Mayro... Montiel. Arley... Mayro... Montiel... Montoya. Ay, caramba. ¿Dónde lo tengo? Arley... Ah, me... Es que... Estábamos haciendo unas elecciones por aquí. Ustedes van a disculpar. Es esta, ¿no? La de la muchachora, así como... Sí, parece que está... Una... La mano, pero parece que está también en... Sí, está como en posición de ataque. Exacto. Eh... Hay varias cosas que me llaman la atención de esta imagen. Una, eh... Es que normalmente todos tendemos a utilizar líneas fuertes para los contornos. Y de uno, como la... El temor de que si no hay contraste de colores, la imagen no funciona. Y este es un ejemplo perfecto de que sí funciona. Fíjese que los colores son suaves. No hay realmente delineado de entre una forma y la otra. Simplemente la... El contorno está dado por la... El punto en el que se unen colores. Y es como una técnica diferente al delineado. Y me pareció muy interesante. Hay mucho movimiento. Es una gama de color suave que funciona muy bien también. Eh... Y... Y me parece que... Que es una obra muy bien realizada. A la que además le adicionó texturas con pinceles. Y así como que no se... El fuego de atrás está hecho también con pinceles de painter. Es otra imagen bien interesante. La siguiente es la... Oye, Claudia. Nada más quisiera hacer una aclaración para la gente que nos está escuchando. No... Por la forma en la que estamos compartiendo la pantalla y esto, no puedo leer ahorita las preguntas. Entonces, no las estoy viendo. Entonces, si ven que no contestamos preguntas es que porque no las puedo ver. Pero al final, lo que vamos a hacer es irnos a esa pantalla y poder ver las preguntas y resolver algunas, ¿ok? Nada más para que supieran las personas, ¿ok? Claro que sí. ¿Cuál quieres que busque? David Péganos. Péganos. Ok. Ahí están. Los pájaros. Los pajaritos. Ya está en la pantalla. Bueno, esta imagen es realmente muy especial específicamente. Bueno, por muchas razones. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es nuevamente igual que en otros casos, el hecho de ser uno atrevido. El hecho de no tener miedo a estos bordes blancos, a las texturas raras, a figuras que no se sabe si son figuras o trazos o texturas, pero que hacen parte de una composición. Eso se los aconsejo a todos, o sea, sean atrevidos, hagan cosas raras, no les den miedo, porque miren el resultado de esta imagen. Lo que David hizo, dejando todos estos bordes blancos tan inconclusos y con todas estas casi que colores chorreados, es súper interesante y le da un contorno a los pájaros muy bonito. Por otro lado, los pájaros son clonados y el trabajo de las plumas está muy bien hecho. El siguiente también es de David. Me gusta el trabajo que hizo con las texturas. Al fondo son texturas hechas, según entienden, me pueden corregir, pero creo que son texturas, una combinación de texturas de papeles con pinceles. ¿Te refieres al de Popeye? Al de Popeye. Sí. Está muy bien logrado. Me gusta mucho el trabajo de luz y de contornos de luz en la quijada, en los brazos. Fíjense cómo hay una fuente de luz a la derecha de Popeye que está muy bien trabajada sobre él. La siguiente es la de Fabián Andrés Quirola, Segarra. Fabián Andrés Quirola, el señor este oscuro, vamos a decir. Un señor muy misterioso, una caricatura muy bien hecha, hay un manejo de planos muy interesante, donde al final hay profundidad de campo, en términos de fotografía, donde el fondo está desenfocado, pero el sujeto al frente tiene muy buen foco. También se requiere un poquito de, o sea, se requiere habilidad y ser atrevido cuando uno va a trabajar una figura en la que uno pensaría que necesita mucho color para lograr algo fuerte y dramático como esto, pero él lo hizo en blanco y negro, y lo hizo muy bien, está muy bien lograda, me utilizó trazos muy simples para un pelo que es muy dramático, y si no me equivoco, utilizó las herramientas de difuminación y de distorsión para todas las luces y sombras de la cara y del vestido, y está muy bien logrado. El siguiente es de Gidalti González. Gidalti nos mandó, aparte de esta imagen, que es su imagen final, una foto de la niña soplando la florecita con una imagen de cemento, de un muro, una pared tras de ella, y aparte es una fotografía que ella tomó de un ramo de flores, le están todas las flores, no sé si la puedes mostrar. Le estoy mostrando la original primero, para que la gente vea la fotografía original, y ahora, bueno, les muestro la, ay carambas, donde dice, acá está, la que ya está, digamos, terminada con Corel, ¿no? Ok. Entonces, fíjense cómo ella trabajó, clonó la niña, clonó las flores en diferentes lugares y con diferentes tamaños, le creó un fondo, y el resto de las florecitas, o de las semillitas, o las palitos que salen de esta flor cuando uno la sopla, están hechas con puntos de acuarela, si mal no estoy. Ella creó sus nubes, hizo el cielo, y todo eso es imaginación, es un trabajo hecho, pues, de cero, que no está clonado, no sé si le puedes hacer un zoom in a los puntos que parecieran florecitas volando pétalos, son simplemente manchones de tinta, entonces está muy bien logrado el efecto de, de las flores, y fíjense que además cuando uno soplan las flores, lo que sale no son pétalos de colores, sino son cositas blancas, entonces es muy lindo arriesgarse a hacer, a ponerle magia e imaginación a lo que uno está haciendo. La siguiente es la de María José López, es el unicornio, ¿la tienes ahí? Sí, ya está. Bueno, es un clon muy bonito, también vi el proceso del trabajo de ella en el painter, tiene una gama de colores muy, muy linda, tiene como una aura de poesía y de magia, esta imagen está muy bien lograda, y la composición es muy bonita. La manera como ella clonó los árboles, hace que los árboles se vean como en movimiento, la manera como movió los pinceles, entonces se ve, aunque no lo es, porque ustedes que saben cómo están, saben que son pinceladas, pero el que no lo sepa, o simplemente mirándolo rápidamente uno piensa que es viento, y que hay viento en el ambiente, entonces está muy bien logrado también. Luego tenemos a Sol Paddley, su crisma, su imagen número uno. Esta. La de la niña de los ojos amarillos. Sí, así es, ya está en la pantalla. Ella. El trabajo de los ojos, muy bien hecho, la expresión, además porque mandó otra imagen de la misma niña con unos ojos muy diferentes, entonces veo que hubo un trabajo de los ojos. Es la única imagen en la que, no quiero decir que sea la única donde se utilizaban acuarelas, pero donde el uso de la acuarela es bien fuerte y muy bien logrado. Fíjense que también aquí hay riesgos, ahí se tomó el riesgo de lanzar brochazos, de echar acuarelas en sitios donde si uno está haciendo algo muy perfecto, uno no haría manchones, pero está muy bien logrado lo que él quiso hacer, quiso darle sombras y luces haciendo solo manchas. Y el efecto es muy bonito, la gama de colores es bonita, tampoco hay un contraste excesivo, excepto en los ojos, que se convierte como el punto focal de la imagen. Lo cual es también muy importante y es algo que uno siempre busca, ¿no? Que el punto focal, que haya un punto focal, un elemento especial en la imagen que es lo que te llama la atención. Luego tenemos a Giovanni Ramírez. Giovanni, vamos a ver, déjame buscarlo, antes de dejar encerrar este. Giovanni Ramírez, ay Dios mío, ¿dónde estoy? Giovanni Ramírez es esta imagen, así como de demonios y seres de otros mundos. Vamos a ver dónde está Giovanni, ¿dónde lo dejamos a Giovanni? Dios mío. Giovanni Ramírez. Ustedes van a disculpar que estamos aquí improvisando, este, ¿dónde la pose? Ah, espérame, creo que está acá adentro, sí, creo que es esta. Sí, aquí está ya. Giovanni Ramírez, bueno, este, este trabajo tiene una cantidad de investigación de pinceles increíbles, tiene muchas transparencias, tiene mucha expresión, tiene utilización de los pinceles de partículas del nuevo painter, y es una imagen donde creo que él logró lo que quería, porque uno muchas veces como que no encuentra exactamente lo que uno quiere, pero yo creo que lo, fíjense, los ojos del, de la cabeza o del ser que está abajo, los ojos están desquilando con una especie de humo morado, y todas las imágenes están fundidas, se ve fuego. Los ojos del caballo blanco. Los ojos del caballo blanco están encendidos, o sea, esto es, yo no sé cuál es la interpretación que él quiere darle, pero es como un tipo de infierno y está muy bien logrado también. Muy buen trabajo, muy buena utilización de pinceles, de colores y de expresión. De acuerdo. Y de libertad, ¿no?, de trazos. La siguiente es la de Shido S.S.A.A. Ajá, vamos a ver, dónde está. Y como se está dando cuenta mientras Arturo encuentra la imagen, pues hay toda clase de estilos de imágenes, toda clase de estilos de expresión y de imágenes de las herramientas. Ya está la pantalla, es el retrato, ¿no? Esto es un retrato clonado en el que si ustedes ven con detalle el trabajo de la piel y lo que se acuerdan lo que hicimos con la fotografía de Sofía durante los webinars, todas las partes donde hay zonas claras y zonas oscuras, hay que trabajarlas con mucho cuidado, hay que trabajar en los ojos, hay que trabajar, bueno, aquí no están las capas del pelo porque es un pelo muy oscuro, pero en la piel se ve mucho trabajo, se ven muchas pinceladas, se ve que trabaja muchísimo tratando de mezclar el color para que fuera suave. Me llamó mucho la atención las líneas blancas de contorno en la cara y las orejas que son luces, que son cosas sencillísimas pero que le dan mucha definición a la imagen cuando uno le está trabajando ese tipo de retratos. Me gusta mucho también cómo el fondo es rojo y le creó una textura que me imagino que tiene algún significado para él o para la persona que está en la fotografía y si no pues se puede hacer simplemente un elemento de composición, pero me encanta cómo el rojo no solamente está atrás sino que está abajo y se funde con la parte de abajo de la imagen. Entonces no es simplemente la foto de la cédula donde el cuerpo acaba y la foto acaba sino que le está mezclando el fondo que supuestamente está atrás del sujeto poniéndolo al frente. Entonces hay una mezcla muy interesante de colores y de texturas que las dio con pinceles artísticos, lo mismo en los hombros y después la parte que está muy definida en la cara y eso hace que ese sea el punto focal. La siguiente imagen es la de Ilustración Painter David Paredes David Paredes David Paredes Ilustración Painter David Paredes Ilustración Painter David Paredes Esta es otra imagen de estas arriesgadas con mucha expresión me encanta cuando los artistas se arriesgan a hacer cosas raras como estas en la que David le dio no solamente luces y sombras a la cara con colores, con claros y oscuros, sino que además le dio mucha expresión y la vuelve misteriosa y él utilizó esto, si mal no estoy, son también para el pelo, utilizó los los benisales de partículas en una composición de, en una combinación de colores bien interesante que tiene mucho que ver con el fondo que fue una cosa de la que hablamos durante los webinars, que es interesante tratar de tomar colores de atrás para el sujeto o de sujeto para el fondo, no sé cuál es el orden de esto, supongo que lo de atrás es una ciudad clonada que él difuminó hacia arriba con texturas y colores, o de pronto son triángulos que él creó para dar la sensación de una ciudad bien interesante esta imagen también, muy bien lograda igual que las otras y la última es la de Tito Navarro que ha trabajado muchísimo a Tito, Tito creo que es bueno, hay algunos de ustedes que se han enfocado como en el mismo sujeto Tito es una de esas personas que se dedicó desde el día uno a trabajar en la foto de su hijo con el perro y ha venido evolucionando y evolucionando con esa misma imagen y eso es un trabajo interesante porque pues uno se exige mucho más que simplemente empezando algo nuevo cada vez la imagen del perro y el niño, ustedes ya la habían visto en alguna de las tareas pero en este caso él tomó la fotografía de este castillo que no sé si la tienes ahí, la puedes mostrar Arturo Sí, de hecho nos mandó una donde vienen las, digamos las, digamos las, vamos a ver Las nubes son pintadas, la, la, el castillo está clonado por otro tipo de colores y si mal no estoy, él clonó las, las rocas del castillo sobre un fondo que es el mismo fondo del cielo azul Entonces fíjense como las rocas en vez de tener negro entre ellas tienen azul Sí, de hecho ya estoy mostrando donde están los, digamos, el proceso, la fotografía original del baluarte por decirlo de alguna manera La fotografía original también del niño y el perro y bueno y las diferentes combinaciones que hizo, ¿no? Entonces aquí también hay harto trabajo y de composición, de exploración, de investigación bien, bien interesante Entonces creo que ya las vimos todas, esa fue como la selección de verdad, de verdad me gustaría tener una selección de todas pero pues es imposible, mandaron tantos trabajos yo estoy muy contenta y Arturo también hicimos una selección bien difícil porque pues hay muchas cosas que considerar Entonces tuvimos que pensárnoslo muy bien Hay dos otros, espérame un segundito, aquí me faltan dos imágenes Me faltan dos imágenes ¿Te faltan dos imágenes dices? Sí, me faltan en este punto, ya te digo Pro, pro, por David Rodríguez Ajá, David Rodríguez Sí, que es otra imagen muy, ¿la estás viendo ya? No la encuentro David Rodríguez, así se llama David Rodríguez, por David Rodríguez Ah, por Ah, claro que sí, la de las ballenas La de las ballenas, aquí hay una cantidad de fantasía increíble Hay bastante trabajo de clonado, a menos que David nos diga que él pintó a ella o a las ballenas a mano, de su mano Pero hay bastantes objetos clonados como las ballenas a ella, los pescados Si lo hizo a mano, pues más mérito Y fíjense que las florecitas son, seguramente están inspiradas, se inspiró en algo Pero al final terminaron siendo también manchones, hechos con pinceles artísticos Y son simplemente manchones de tinta que lo que hacen es que crean profundidad de campo Entonces los pescados del primer plano y las flores del primer plano que son grandes y que están cerca a la cámara Si esto fuera una fotografía, están desenfocadas y grandes y se van espequeñeciendo hacia el fondo Muy, muy poético, muy suave, una forma de color muy bonita Y la otra es la de Octavio Jiménez La número 5 Ah, la 5 Octavio mandó varias imágenes Esta imagen, según dedujimos, Arturo y yo corresponde a los trenes que toma la gente Para salir de México e irse hacia Estados Unidos Donde la gente está dejando atrás sus raíces, su historia, su origen Y nos pareció muy interesante Hay muchísimo trabajo de color, de dibujo No sé si están clonados o hechos a mano los personajes que van sobre el tren Y toda la parte superior está hecha en una capa adicional con tinta blanca O en alguna otra tinta tendría que explicarnos si lo hizo en algún color Y después lo convirtió en uno de los gels y de las capas adicionales Que funciona con transparencia y que se pueden trabajar en manera negativa Me pareció muy bien logrado, me pareció interesante Me pareció muy fuerte, lleno de expresión y lleno de contenido Esta imagen Ahora sí ya terminamos la lista Entonces de todas estas imágenes ¿Quieres que demos los anuncios ya? Sí, yo pienso que sí Entonces, como yo tenía organizados mis presentaciones diferentes Nos cambió un poquito Pero justo, justo, justo Las dos últimas imágenes se llevaron los premios el día de hoy Entonces el primer ganador La primera imagen que gana la Intus Medium Pro Y una licencia de Corel 2015 Es la de Octavio Jiménez Felicitaciones Octavio Muy buen trabajo, mucho esfuerzo La que estamos viendo ahorita, ¿no Claudia? La que estamos viendo ahorita es justamente la que ganó Me atrevo a decir la de la bestia Porque así le dicen a ellos, se traen ahí en México Bueno, ojalá que Octavio Jiménez nos cuente Sí Y la segunda imagen Y ahorita les comento algo más La segunda imagen es la de David Gutiérrez Rodríguez Que es la niña con las ballenas Está muy bien hecha Muy buen trabajo de color, de composición Hay colores complementarios Hay trabajo de transparencia Hay trabajo de primeros, segundos y terceros planos Hay profundidad Y es una obra también muy bien lograda Entonces, David Rodríguez Te llevas una Intus No sé exactamente cuál es la diferencia, Arturo Es el tamaño Es el tamaño Intus Pro Small La pequeña Solicitaciones para Octavio y para David Felicitaciones a todos los demás de verdad Que yo quede con la boca abierta De la calidad de las imágenes Y del interés Y de la investigación Y de la cantidad de imágenes que nos mandaron Yo les sugeriría que no se desanimen Que yo no sé si ustedes vieron que en mi página de Facebook De Claudia Salguero Arte Digital ¿Cómo se llama? Parte de mi página Como parte de mi página Abrí un grupo Que es una galería Wacom Painter Para latinoartistas Por favor inscríbanse a esa galería Busquen el grupo Que está ahí anunciado en mi página de Facebook Claudia Salguero Arte Digital Suban todas estas imágenes a esa galería Porque esa galería es lo que yo estoy manejando ahorita Para mostrar todo lo que podemos hacer en Latinoamérica Para mostrarlo Acá Iba a decir acá Pero no estoy en mi casa Estoy en Bogotá Pero allá en Ottawa Que es donde necesitamos mucho apoyo Y donde necesitamos que Que por el Casa Matriz Nos apoyan más Esa galería Es nuestra ventana A ese otro hemisferio Entonces por favor suban estas imágenes Y yo voy a estar organizando otras actividades Y otras cosas en las que puedan participar Y veo tanto talento Que por favor sigan trabajando Estoy segura que van a conseguir Más cositas por ahí Yo quisiera decirles a los dos Que ganaron esto Si me pueden mandar un mail a InfoLatam Al mismo que mandaron ustedes Las imágenes Si pueden mandar el mail Con su dirección Completa por favor Con nombre completo Y va a parecer raro Pero con el teléfono de la casa Y con el teléfono celular No sé por qué me lo piden Para embarcar cosas Y bueno Con eso vamos a podérselos enviar Entonces por favor Si pueden mandar un mail a InfoLatam Yo regresaré en contacto con ustedes Para ponerme de acuerdo En cómo mandarles esto Bueno La otra cosa es que te voy a mandar una imagen Por email Para que por favor la publiques Porque esta sí quiero que quede en pantalla Grabada y que la vean todos Déjame aquí Abro mi email Para que tú lo puedas enviar No, bien Todo lo que hemos sufrido hoy No se imaginan Hemos tenido que abrir Y cerrar programas Y Instalar software Y todo Bueno Finalmente lo pudimos hacer Dame un segundito por favor No sé si quieres comentar algo más Mientras tanto Arturo Dame un segundo Y ayúdame Sí, sí Básicamente que A mí me gustó mucho La verdad es que Muchas de las imágenes Estaban muy bonitas Este Me hubiera encantado Conocer un poquito La foto original Pienso yo De los pájaros A mí la verdad Bueno A mí me gustan mucho los pájaros Este Y me gustó mucho Lo de las plumas Creo que Sin yo ser un artista La verdad es que yo no sé dibujar Ni pintar Este Me gustó mucho La textura de las plumas Este Creo que Fue algo bien interesante Y definitivamente También otros trabajos ¿No? O sea Creo que Estuvo muy bien Estuvo Se lograron las cosas Que Que estábamos buscando En el sentido de De inspirar personas Y de Reconocer también Las que ya estaban inspiradas ¿No? Porque se ve que hay gente Que ha trabajado ya En su arte Antes ¿No? Sí Hay varios Niveles De 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 Experiencia Yo creo que Más adelante Podríamos empezar ya A hablar de categorías Porque Porque hay gente Que apenas está empezando Que tiene un potencial enorme Pero hay gente Que tiene mucha más experiencia Y de pronto Hay unos que están diciendo Ay pero pues es que se ve que saben Y la verdad La verdad Y yo confieso No pensaba ver Tanta maravilla Entonces No porque subestimar a nadie Sino porque No sé Estamos pensando Que estamos aprendiendo Pero veo mucha gente Que lleva ya Un trayecto Trabajando en ilustración Y de pronto en Painter Que hizo muy buen trabajo Y que son absolutamente Bienvenidos En la galería En los concursos En todo Pero vamos a organizarnos Acuérdense que estamos empezando Y que van a pasar muchas cosas ¿Arturo Recibiste el email? Ah Sí A ver Ok Ah ok Es una promo Esta es la tal sorpresa La maravillosa sorpresa Que yo les he estado Mencionando toda esta semana Que de verdad Es una sorpresa No la podía mencionar No les podía contar nada Porque Está activa Desde hoy En este momento Hasta el 30 de septiembre A medianoche ¿Qué es esto? Todas las personas Que estén interesadas En adquirir el Corel Painter 2015 Que yo sé que Yo sé que pues No es muy barato El producto Pero Y se los voy a contar Tal cual Como me dijo Corel que lo contara Me dijeron Vamos a darte Una cosa solamente Dentro de todos Los Painter Masters Yo soy la única Que ha recibido Un promo Un código De promoción Como este Para que mis seguidores Y mis artistas Latinoamericanos Puedan obtener El Corel Painter A un precio Que realmente Es mucho menos De la mitad Oye Lo quiero decir Claudia ¿Cuál es el precio normal? Ya te lo voy a contar Mira Ve a Painterartist.com Por favor Vamos a hacerlo juntos Si quieren háganlo ustedes A sus computadores Y van a ver Painterartist.com Ok aquí está ya Y aquí marca Entonces vamos a correr No sé si todos lo están haciendo Ojalá Estamos en Painterartist.com Este es el 429 Dime 429 Si pero les explicaste Cómo llegar Lo vieron Porque hay que venir acá Avanzar Painter Y pues Lo compras Esperame Vamos aquí Al Painter Hacemos clic En el tab Del Painter Y llegamos Al lugar Donde está el precio El precio Son 429 dólares Por la versión full Y para el upgrade El que los tengan El corel anterior Es 229 Entonces si ustedes Quieren comprar Por ejemplo La versión full Que vale 429 Y la quieren comprar ¿Cuánto te dije? A 199 dólares Que es de verdad Un súper descuento Lo que hacen Es que hacen clic En Buy Now ¿Lo estás haciendo conmigo Arturo? No No, no La verdad es que no ¿Se devuelven para que Para que vean Cómo se hace por favor? Sí, claro En el Buy Now Buy Now Y aquí en Buy Now Van a encontrar En la parte Debajo a la izquierda Un cupón code Sí, aquí está ya Entonces Escriben ahí el número A ver, acá Yo no lo he hecho Pero hagámoslo Por ejemplo CS 2014 Ay, miren qué bonito Cabe Salguero 2014 Yo no había visto eso Ya lo apliqué Y efectivamente Déjame ver qué pasa Ah, lo pusieron en rojo A ver qué pasa aquí Apply Sí, a mí me funcionó perfecto Ah, entonces algo hice mal yo Algo hiciste mal CS con mayúsculas CS 2014 Ah, mayúsculas Mayúsculas Ahora sí Y queda en 214 ¿Cómo está tachado el 429? Y queda el 199.96 Precio para ustedes Esta promoción Dice Está libre Está válida Solamente hasta el 30 de octubre Por favor Aprovechenla Porque yo no sé cuántas veces Va a suceder esto Ellos están tan contentos Con todo lo que es Entre ustedes Guau Y yo estamos haciendo En Latinoamérica Que están queriendo De verdad apoyarnos Y así como han visto ustedes En tantos posts Y tantos comentarios míos Y de otras personas Necesitamos que haya más tutoriales Necesitamos que haya más apoyo Necesitamos que se venda más Y a mejores precios El painting en Latinoamérica Necesitamos más eventos Donde ojalá yo pueda Venir a Latinoamérica Y de verdad Cursos en vivo Que pues es otra cosa Completamente distinta Y en la medida Que ellos vean Que ustedes lo están usando Que estamos Llenando de imágenes La galería De la que los estoy invitando A participar Y que compren este producto Pues va a ser Eso va a ser suficiente Información Y razón Válida para ellos Para empezar A apoyarnos Ellos están esperando Que es lo que va a pasar Con esto Para apoyar La labor Que estamos haciendo Entre ustedes Y nosotros Y Wacom Entonces este era El gran regalo Aprovechenlo Cuéntenle a todo el mundo Por favor Pues yo Yo quedo nomás Esperando los mails De las personas Y agradecerles A todos los que estuvieron Aquí con nosotros El día de hoy Y durante los webinars Vamos a tener cosas más En el futuro Así que no se desconecten De Wacom Y seguiremos Seguiremos haciendo Cosas interesantes Verán que sí Y muchísimas gracias Y Arturo Ha sido un placer Maravilloso Estar con ustedes Y contigo Y aquí seguimos Arriba Wacom Me encanta tu producto Y sin él Creo que nada Esto es posible La creatividad Es muy bonito Bueno Muchas gracias a todos Vamos por terminada La sesión Y déjenme cortar esto Bueno Gracias Gracias